Se pega mal Cándido, termina rebotando Loguera, golpe de cabeza, gol, goooooool De Nacional Loguera, de Nacional Loguera con la calle al hombro, Loguera con la calle al hombro Vino un centro sin pretensión alguna de cambio, la pelota se le botó, tomó una enorme altitud Bajó de repente, le escupió el travesaño y Loguera que estaba con la calle al hombro En zona de 9, metió un fantástico salto felino para meter el frentazo, para ponerla abajo contra el vertical zurdo A los 17 del primer tiempo, Nacional encuentra un gol analgésico en la noche del parque Loguera Con un salto bárbaro, fue a buscar una bola con decisiones, después del centro de cambio Que daba sensación de no traer peligro, y entró Loguera tras el rebote, metió el frentazo abajo La pelota se metió al fondo del arco, abre la cuenta Nacional, Loguera, Nacional 1 ¡Fénixero! Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo Bueno, ya lo merecía Nacional, pero hay un tremendo error del arquero, ¿no? El arquero, una pelota rarísima, se elevó totalmente, parecía que se iba afuera, pega en el palo Pero el arquero le derra el manotazo El arquero no puede fallar en esa jugada, Loguera estaba atento, nadie lo marcó Todo el mundo creyó que la pelota se iba afuera, gana Nacional Es merecido, pero la forma en que lo logra es insólita Una jugada repleta de bloopers, cuando lo tuvo Montiel, que parecía una jugada clara de gol La termina sacando cual zaguero del área del equipo de Fénix La jugada después llegó a Cándido y todos en el parque dijeron ¡Uh! Al momento del centro de Cándido, llovido, sin nada de peligrosidad Sin embargo, el arquero ayudó a Nacional El arquero le dio la chance a que la jugada tuviera un final feliz para el equipo tricolor Increíble lo que hace el guardameta de Fénix, dejando rebotar Y ahora que atacó el colo gol ¡Gooooooooooooooooooooooool! El colo, el colo gol, el colo gol Ramérez se fue Morales Arrancó por derecha, derró la pelota Caironil Sacó el centro al corazón del área Y ahí estaba el colo con ojo bien abierto Para rematar fuerte al medio del arco Cuando quedó sentado el arquero Para poner a los 19 el segundo Para gritarlo contra la banda del parque Para sacarse la bronca y la bufa Y para empezar a resolver el viernes fútbol El colo gol, el colo gol Ramérez Se fue Morales, sacó el centro Y en zona de nueve estaba el colo Que le rompió el arco ¡Nacional 2! ¡Fénixero empieza a resolver la noche! ¡El bolso en la blanqueada! Fútbol a cerisombra, llegando a todo el país y el mundo Bueno, apareció un pase Me pareció esa bala, pero no estoy seguro Espectacular Y aparece el Lucas Morales que fue a buscar a Nacional Un lateral volante que llega Pero que llega y refiere bien Se la coloca al colo de Romero y Ramérez Y este le pega de primera Como tenía que ser la bronca del colo Pateando la estática Porque no se le daba el juego Vino un golazo de Nacional Por la definición Gana Nacional 2 a 0 Y la verdad Pintaba ya para una faena fácil El tricolor hasta el gol de Nacional El primero y ahora pinta para goleada Y si el partido me lo permite Quiero comentar el segundo gol del equipo tricolor No pudo terminar el primero Le hablaba de blooper y aparece otro blooper Jairo Nill le erró A lo redondo dejó habilitado a Lucas Morales Que empezó a darle fútbol a Nacional Por el sector derecho El centro preciso para una definición Al anterior colo Ramírez Este es el que el hincha de Nacional espera Este es el que quiere definición precisa Potente y de primera En 19 minutos del primer tiempo Nacional le empieza a cerrar la persiana al partido Como nuevo director técnico independiente Le está sacando el colo Ramírez Se queda con ese sobre el sector derecho Va a tocar para el torito Y el toro levanta largo Para Morales devuelve Con golpe de cabeza al fondo de Feni Va a tocar Jairo Nill la pasa mal Y la va robando Martínez Y arranca Nacional Mirga Beligro Y arranca Nacional Mirga Beligro Viene contra la banda izquierda Corre Cándido Va a controlar Tilo García Cándido Atención con esto Va a sacar el centro Tocó a Cilena Atención con esto Vino el centro Martínez Se le larga Engancha el colo Está penal, 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 penal Marcó Férez Penal para Nacional Lo bajaron al colo Que enganchó a Notable Que dejó el tendal en el área chica Lo terminaron volteando Estaba al lado Férez Penal para Nacional Penal para mí Bien cobrado La verdad A primera instancia Me pareció que lo tocaba Después me queda la duda Por lo que es la protesta También de los hombres Del equipo de Fénix No sé si ahí viste mejor La repetición, Daniel No la dieron todavía Me pareció que era Pero no vi la repetición todavía Ahora viene En este momento viene La pelota va para el medio El colo hace la maniobra Se la hace muy bien Porque es una magia Un enganche Y... Y es... Es posible, sí Es uno de esos penales Que se puede discutir Pero que yo creo que está bien Que se cobre Grisáceo Sí, sí Es una zona muy gris Lo tocan abajo Yo creo que el VAR Lo va a llamar Estoy convencido Bien, Marco Férez El penal Daba la sensación Yo pensé que lo volteaba A la primera Cuando enganchaba Me daba la sensación De que lo llevaba puesto Es raro ver al colo Hacer esa maniobra No es lo de él Pero bueno Ahí está inspirado Hay varios Después te voy a decir quién es Bien Le va a pegar el colo Ramírez El penal En el arco De la banda del parque Le va a pegar el colo Se prepara la garganta Le va a pegar el colo Se prepara la garganta Le va a pegar Ramírez Se prepara la garganta Va a nación alba El colo Se prepara la garganta Se va a pegar el colo El colo El colo Ramírez Se prepara la garganta Y la garganta Se llena De grito De oro En el parque Lo arrebató Con clase Con jerarquía A él Le hicieron el penal Él la puso Abajo del brazo Y le dijo Le pego yo Espero que se volcara El arquero Y la tocó abajo Contra el vertical Derecho Para meterse Al fondo Del arco Para que sea La trompada A la mandíbula De cristal Del ave De capurro Nacional 3 Fénixero El colo De penal En el parque Va a ganar Nacional Fútbol Acerix Hombra Llegando a todo El país Y el mundo Bien definido El penal Con mucha tranquilidad Y jerarquía El colo Que está recuperando Nivel Y Nacional Obviamente Tenía un partido Ya ganado Lo tiene absolutamente Iniquidad Y como les dije Hace un rato Va para goleada Esto Clean caja Otra vez El colo Ramírez Aprovechando Los minutos En cancha Aprovechando De que justamente No está Gigliotti Y que se le dio La posibilidad De arrancar Desde el vamos Y de que aparte El fondo De Fénix Le ha dado Mucho más posibilidad De que Todo lo que le hablé Anteriormente Partido Cerrado A los 37 minutos Del primer tiempo Está saliendo Ginela Corre contra la banda Zurda Va a tocar para el Meira Y Almeida Va a buscar Otra vez Contra la tribuna Delgado Engancha Almeida Divide Pierde Y le va a sacar Contra el sector Derecho Vuelve Almeida Y la roba Está tocando Contra la ubicación De Polenta Sale Nacional Que va a ganar En el parque Que va a entreverar El campeonato Que va a poner presión Para el fútbol Del fin de semana Le está sacando Monseglio Monseglio Pega para Zabala Arranca contra la banda Derecha Atención con esto Allá se va Zabala Enganchó Recortó Zabala Va a tocar Hacia adentro Devuelve a Jostos Sacando el decapurro Y le va a buscar Monseglio Y Monseglio Para Morales Y bueno Les toca Sobre el círculo central Y vino para Ginegraf Va a mirar Su cronómetro De un momento a otro Se va a terminar El partido Corre Zabala Zabala para Monseglio Monseglio Para el cono Monseglio Para el cono Está Gol Gol Golazo De nacional El cono El cono Gol De vuelta Entre Zabala Monseglio Lo armaron Se la dieron Al cono Que fue Que se metió Como una curia Entre da Silveira Y Pereira Y cuando salió A Geica Le tiró el cuerpo Arriba Le cruzó El rebate Contra el vertical Derecho Para poner el póker En la noche Tricolor El cono Gol El cono Gol Apareció Ramere Clarita y Contundente El cono Póker De nacional En la blanqueada Fútbol A la zona y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Se lo merecía El cono Porque lo buscó Todo el partido Un par de veces Tuvo ocasiones Que no le dieron Sus compañeros Buena jugada De Zabala Buen toque De Monseglio Bolazo del cono Gana nacional Por goleada Tanto Que le pedía La pelota Para el cono Apareció En la última jugada Del partido En la anterior También Monseglio Había tenido La posibilidad De habilitarlo Pero prefirió Simular un penal En esta fue Una gran jugada Otra vez Zabala Como el mejor Del partido Habilitación Para Monseglio Este de primera Para el colo Que la corrió Como si fueran Los primeros minutos Del primer tiempo Buena definición Del once Hattrick Para el once Póker Para Nacional Para ponerle Punto final Al partido Póker Póker Póker